Se acaba de filtrar esta información que se quiso ocultar. El presidente López Obrador no va a tener piedad a Xochitl Galvez. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Vamos comenzando con la información del día de hoy. Y es que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, decidió romper el protocolo. Decidió iniciar con este procedimiento. No habrá perdón porque tiene que haber justicia. Vamos comenzando. Presten mucha atención a esto que acaba de pasar. Gracias. Gracias, presidente. Informar de algunas decisiones relevantes el día de ayer por parte de un juez federal, el juez octavo de distrito en materia administrativa. Informarlo sobre todo por la preocupación respecto a que se está extralimitando de sus facultades. Y no sólo eso, sino que aprovechándose de un amparo se toman decisiones que violentan la libertad de expresión no sólo del presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos. Y por supuesto, afecta con ello a la democracia. El juez federal octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, concedió el día de ayer a Xochitl Galvez una suspensión provisional que ordena al presidente abstenerse de realizar manifestaciones y, entre comillas, ponemos con malicia efectiva. En las señales y redes sociales oficiales, esto derivado de un amparo que fue promovido por parte de Xochitl Galvez el 18 de julio, tras hacerse públicos aquí el tema de sus empresas. La medida por el presidente abstenerse de transmitir nuevamente con comillas cualquier discurso de odio hacia la quejosa, así como eliminar de todas las cuentas oficiales las declaraciones y comunicados que la aludan, en particular hace referencia a las conferencias matutinas del 3, 4, 5, 7 y 14 de julio. También el mismo juez le ordena a Hacienda, al SAT, a la UIF, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, bancaria y empresarial. Aquí también señalamos que este juez de distrito en materia administrativa no es la primera vez que toma estas decisiones para efectos de suspensiones. Tiene algunos antecedentes, aquí señalamos algunos. Había otorgado suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública hasta 2024. También suspendió el programa piloto de la SEP para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022 a 2023. También suspendió la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos. También otorgó la suspensión para la prohibición a restaurantes para fumar en sus instalaciones. Y también había suspendido la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos chatarra. Señalamos también que la quejosa, es decir, hablamos de Xochitl Galvez, es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Aquí publicamos quiénes son algunos de los miembros de este consejo. Está Gustavo de Hoyos, está Claudio X. González, que es el presidente. Está también Miguel Carbonell, Fernando Gómez Montt, Lea Limón, entre otras consejeras y consejeros. Por supuesto que presentaremos los recursos necesarios, pero sí hacemos público nuestra preocupación de la extralimita, digo que este juez se extralimita afectando nuestra democracia y pretendiendo a través de este amparo silenciar al presidente de México. Muchas gracias, presidente. Vamos, empezamos. Siempre la primera, porque es sorteo. Nada más recuerden que si ya preguntaron, ya hay que dejarle la oportunidad a otro compañero. ¿Qué tal, presidente? Iván Saldaña, del Heraldo de México. Quisiera preguntarle primero sobre el tema de la… hay cuatro entidades, ya suman cuatro entidades que han rechazado repartir los libros de texto gratuitos, aprovechando también que está las… Pues ahí está familia, ahí está esto que está circulando, que se está compartiendo y que Luisa María Alcalde el día de hoy pues hace público. Sabemos, sabemos, sabemos de más que lo que quieren, porque no tienen de otra, la única forma en la que están avanzando, la única forma en la que Xochitl Gávez está disque construyendo, es haciéndose la víctima, porque si no, la señora no jala. ¿Y cómo va a jalar? Sí, ella misma ha dicho que la única razón por la que quiere ser presidente de México es para estar cobrando la lana. Ella solita se está impinando y nomás está queriendo, pues, culpar al presidente López Obrador y hacer que sancionen al presidente López Obrador de todas las hartas de tarugadas que ella va diciendo día con día. Xochitl Gávez es una burla, Xochitl Gávez está más que acabada. Pero bueno familia, con esto ya estamos llegando al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos, yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas, déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos también en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!